Gracias por continuar con nosotros, son las nueve de la mañana con dos minutos, damos paso a la mesa de análisis, como todos los días a esta hora, y bueno, pues en este día, doy la bienvenida a Antonio Frausto, que nos acompaña esta mañana. Antonio, buenos días. ¿Qué tal, Choy? Compañeros, buenos días, y buenos días a la gente que nos escucha. Buenos días también a Víctor Muñiz. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Saludo también, con mucho gusto, a Óscar Pineda. Óscar, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Choy, buenos días al auditorio, buenos días, compañeros. Gracias a ustedes que nos escuchan a través del ciento uno punto siete, que nos ven a través de ORT Noticias en en Facebook, también en La Chabela, en el noventa y tres punto nueve, gracias por continuar con nosotros, y bueno, pues damos paso a la mesa de análisis de este día, en donde, pues esta situación que se registra en la zona sur del estado, continúa dando de qué hablar, y el día de ayer, pues escuchábamos, veíamos información respecto a un familiar de fallecidos por el derrumbe de de la parroquia de la Santa Cruz, esto en Ciudad Madero, repito, en donde, pues informaron que preparan una demanda penal y civil en contra de la administración de la iglesia y de protección civil, el denunciante, quien cabe hacer mención, perdió a su padre de sesenta y ocho años, a dos sobrinos, uno de ellos de un año de edad, y también un familiar cercano a él, perdió a cuatro personas más de la familia, pues señala que no se les brindó de parte de las autoridades, ni de la iglesia católica, ayuda para poder afrontar la muerte de sus familiares, ni los gastos en hospitales, medicamentos, ni nada por el respecto para sus lesionados. Asegura además que la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues al al acudir a recoger sus pertenencias, pues los ministerios públicos ni siquiera los asesoraron sobre las acciones legales pertinentes, acusando a las autoridades de prácticamente proteger a los administradores de la parroquia, así lo mencionó, de la Santa Cruz, y a los funcionarios de protección civil. En este caso, Oscar, pues cómo ves esta situación, esta denuncia pública de momento que se presenta, y que menciona que existe, si existe responsabilidad de la administración de la iglesia, tras esta tragedia registrada el pasado primero de octubre. Sí, gracias, Chuy, buenos días. Pues mira, en principio es entendible que motivados por el dolor que genera inicialmente esta pérdida, imagínate, pues hablamos de una persona que perdió al menos a cinco familiares, cinco personas cercanas, y de pronto, pues esta, este sentimiento de dolor se mezcla con un sentimiento de impotencia y con un sentimiento de desilusión hacia la autoridad, cuando ves que pues no hubo alguien que fuera cuando menos a darte una palmada y decirte aquí estamos para para apoyarte, y esto creo que es la parte que yo vería en el tema de las de la denuncia legal, si me lo permiten, nos vamos primero por ese punto, creo que pues es muy complicado determinar a un responsable, a un responsable de 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 que haya ocurrido esta esta tragedia, porque lo ya lo decíamos el martes pasado, es es muy difícil determinar en una construcción que ahora sabemos bien, pues tiene más de tenía más de cincuenta años operando, entonces pues habría que regresarse a a los archivos y habría que buscar hacia atrás quienes otorgaron estos permisos de construcción, quienes supervisaron que los materiales fueran los correctos, me parece que en este caso, pues habría que determinar si había alguna falla evidente, que la que la administración de la iglesia pudiera haber detectado y no lo hubiera reportado a las autoridades de protección civil, y lo decíamos el martes pasado también, habría que ver en este caso la responsabilidad de protección civil, de cuánto hace que no revisaban esos inmuebles, esos son inmuebles que deben estar revisándose periódicamente, la verdad desconozco cuál es la periodicidad con la que se tienen que la revisión, que hacer las revisiones, pero me parece que en esto no puede haber omisiones, porque ya lo vimos, es un tema que cobra vidas, no un accidente como este. Víctor, cómo ves esta situación, primero de la denuncia y seguido de, pues a tu consideración de si hay o no responsabilidad de tanto de la iglesia como de protección civil. Pues mira, muy lamentable la situación que se vio hace ya más de ocho días, el domingo antepasado, aquí lo importante es que la autoridad estatal pueda intervenir y acallar bocas, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es obvio, es muy, este, es obvio que la gente está dolida, que la gente está irritada porque no hay ninguna, no hubo ninguna autoridad que los orientara. Mientras que la fiscalía estaba investigando, mientras que el protección civil estatal estaba checando, verificando después de los hechos, pues la gente estaba a la deriva, los deudos estaban a la deriva, ¿con quién voy, con quién acudo, qué hago? Son gastos médicos que tengo en el hospital, ¿quién me va a pagar? Ahora los deudos, este, la gente que murió, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo lo voy a hacer para solventar los gastos? Entonces la gente, es obvio que está dolida, sobre todo los familiares, repito, de aquellos que fallecieron. Entonces ahí debería la autoridad, este, ponerse la mano en el corazón, no la fiscalía, no la, eh, la coordinación estatal de protección civil, sino otras autoridades que vayan a la par con esas dependencias, ya que vean los lados humanos, que vean los lados de cómo te puedo ayudar, en qué te puedo ayudar y cuál, cuál es el conducto que debes seguir para que puedas tú hacer lo que sigue, ¿no? Después de esa lamentable pérdida. Entonces es obvio que está muy dolida la gente, pero también se habla mucho de que la autoridad actuó tarde, es decir, no hubo una, una verificación a tiempo, como dice Pineda ya más de 50 años en la iglesia, hace cuánto tiempo había, habían hecho una revisión, se supone que son protocolos que se deben de seguir por parte de la autoridad municipal, primeramente y estatal, pero yo sé que las iglesias competen a la coordinación estatal de protección civil, por su ámbito de competencia, vaya, por la situación que hay. Ahora, fíjate, lamentable la tragedia, se habla de que había por lo menos 200 personas antes del derrumbe, se quedó un poquito menos gente porque había una misa antes de haberse quedado la gente, o sea, estaremos hablando más de 100 personas o 50 personas fallecidas, o sea, ahorita son 12, pero imagínate la negligencia también que puede haber caído en la autoridad por no haber revisado a tiempo esa iglesia. Que puede haber una demanda, sí, sí puede haber una demanda civil, por lo menos. Penal ya sería la fiscalía la que se encargaría de determinar si es penal, es una demanda penal, si procede o no. Si hubo una negligencia de parte de la administración de la iglesia, pero por lo menos civil, sí creo que sí cabe una demanda civil por los daños ocasionados. Ok. Antonio, Fausto, ¿cómo ves tú esta situación de esta posible demanda? Que si es posible porque, bueno, ya se hizo públicamente, pero bueno, en el hecho todavía no se lleva a cabo. Sí, lamentable que sigamos hablando de esta situación por la, digamos, falta de acompañamiento de parte de las autoridades. Como dice Óscar, es justificable, por así decirlo, que esta persona sienta este dolor por la pérdida de tus seres queridos, como dice su padre y también otros familiares, ¿no? En otro grado. Fíjate, desde que pasó este tema de rumba, lamentablemente, esa misma tarde-noche, según recuerdo, se enviaron personal especializado de la misma fiscalía, incluso ingenieros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas del campus Tampico, estaban en lugares hechos para, digamos, examinar, investigar, tomar muestras de la pared, de la derrumbe, de las materiales que estaba hecho el edificio, para ver las posibles causas, ¿no?, de esta tragedia. Entonces, partiendo de ahí, teniendo un resultado ya de esta investigación, de este análisis, se podrán, fincado, delindar responsabilidades, ¿no? Creo que sería como que lo primero que teníamos que esperarnos. Ya cuando se tenga este dictamen, cuando concluya este peritaje, entonces, ya los afectados, en este caso de esta persona de allá del sur de Tamaulipas, por los abogados, le dirán si procede o no vaya, si hay implicaciones, pues, penales, incluso, porque, bien decía Víctor, por el momento, puede ser por el tema civil, pero puede ser penales, ¿por qué? Porque podría catalogarse como homicidio culposo o muerte por negligencia, ¿no? Entonces, creo que primero tendríamos que esperar eso, a que haya un, un, que finalice la investigación, que de acuerdo a las mismas leyes, hay un periodo de hasta dos meses, de acuerdo al, digamos, al tipo de posible delito, y la pena que pudiera alcanzar, que si es por el máximo de dos años, tardaría un tiempo, por lo menos de dos meses, para realizarse la investigación, y si incluso podría catalogarse por una pena de más de seis, perdón, de más de dos años, podría alcanzar, durar hasta seis meses la investigación, de acuerdo a la legislación, y aquí lo que me llama la atención, además de esta posible demanda, es que lo que dijo ayer esta persona, es entonces que no hubo acompañamiento de las autoridades, cuando ese mismo día, por la noche, el gobierno municipal, gobierno estatal, estuvo ahí el alcalde, el gobernador, pues dijeron que, que se iban a brindar todas las atenciones a los, a los afectados, a los, a los heridos, y por supuesto a la, a la familia de las personas que habían fallecido, entonces quiere decir que no se hizo, o se le dio a algunos y a otros no, o sea, creo que eso es lo que se debe también investigar por parte de las autoridades, como la orden de un alcalde, de un gobernador, entonces no se cumplió, que está fallando ahí en, 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 digamos, en los protocolos, en los procesos, en la línea de mando, no, quien falló el, el, la autoridad de salud, la Secretaría de Salud, el, eh, Protección Civil, no sé si también intervino, tal vez el DIF municipal, el DIF estatal, por qué no se, no se atendió como debiera de ser, y, y se atendió a lo mejor porque se hizo quizá medias, porque este ciudadano, además del dolor que le causa perder a estos familiares, seres queridos, dice que no se cubrieron los gastos como públicamente se anunció, entonces, creo que también ahí debe haber una, una, pues, revisión por parte del, del mismo, mismos gobiernos municipales, tal, a ver, en qué parte de la cadena de mando, en qué institución, qué área de gubernamental falló para que no se les haya dado todas las atenciones que necesitaban, de acuerdo a la, a la tragedia que lamentablemente sucedió. Así es, Oscar, hablando al respecto de, de, de este tema, en donde, pues, se incumple, como bien señala Antonio, pues, ahora sí que la palabra de, de, del Estado, de, de, del ayuntamiento, de la misma iglesia, debería de haber más responsabilidad en contra de quién está incumpliendo con esa instrucción, porque como bien dice Antonio, a lo mejor hubo a quienes sí se les cumplió, pero hubo a quienes no, entonces, debería de, de, de buscarse el responsable, y en este caso, pues, reembolsarle estos recursos a esta persona que dice que le tocó pagarlos, y que, pues, hablamos de, pues, varios familiares, entonces, me imagino, no fue nada barato cubrir los gastos funerarios de, de todos sus familiares. Bueno, yo creo que moralmente estaría el gobierno obligado, pero es, es eso, es, es un tema moral que no, más bien cumpliendo la palabra, ¿no? A, a lo que se ofreció y se comprometieron en, en el momento, en el momento de la adrenalina, de decir, aquí estamos, vamos a rescatar gente, y todo esto, vamos a ayudar, vamos a apoyar con todo, y habría que buscar quién es el que les, el que está quedando mal, porque, como ya bien lo dicen Víctor y, y Toño, pues, sí escuchamos mensajes, discursos ese día de la tragedia, que, que eran, pues, en ayuda a la familia, a las familias afectadas, pero inmediatamente después empezamos a ver testimonios en redes sociales, empezamos a recoger los medios de comunicación, testimonios de víctimas, de familiares de los afectados, que hablaban, que había, no, no había ni siquiera material suficiente de curación en los hospitales, los traslados no fueron de la manera más correcta, incluso las maniobras de rescate, pues, no estuvieron a la altura de lo que tendría que haber sido, hasta, en tanto interviene ya el ejército con una estrategia clara para poder dirigir estos trabajos. Entonces, vemos que de origen, pues, ya hay muchas fallas, ¿no? Y ahora este incumplimiento, pues, viene, viene a abonar a este sentimiento de frustración que hay de parte de las familias, y yo creo que no solamente esta persona que, que se atrevió a denunciarlo públicamente, yo creo que a partir de ahí vienen más quejas, más denuncias, y, y ya sea por lo civil o por lo penal, pero van, va, creo que pueden darse una cascada de denuncias porque hay verdaderamente personas inconformes por este abandono, si lo podemos decir de esta manera, de parte de las autoridades, y habría que decir, habría que decir que en este sentido, pues, alguien no le está cumpliendo al gobernador y al presidente municipal de, de Madero, Adriano Seguera, que se comprometieron ahí públicamente a ayudar a las familias afectadas. ¿Cómo ves tú esta situación, Víctor, de, de, pues, de la autoridad, como hemos mencionado, pues, respetar esta, esta postura que se fijó en un principio y que al parecer, pues, no a todos, este, les fue de la misma manera. Así, dice, he dicho que prometer no empobreza, ¿no? Finalmente, eh, eh, estando en el, 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 y con esa, en esa inquietud y preocupación de toda la gente, no solamente de los, de los, de los afectados, que también de la gente que apoyó, la gente que ayudó de la sociedad civil y de la propia autoridad. Bueno, hubo quienes dijeron, vamos a apoyarlos, pero sí, pero ¿dónde está aquí? O sea, ¿quiénes son? Primeramente, ¿quiénes son los afectados? ¿Cómo nos podemos apoyar? ¿Dónde están? ¿Dónde viven? ¿Cómo son ustedes? Conócelos para poderlos apoyar. La indignación es de parte de la persona que está comentando esto, es que no fue apoyada con los gastos. Ahora bien, viene otra situación. También hay la suspicacia de que en ese día de los hechos, inmediatamente empezaron a retirar los escombros. ¿Por qué los retiran? O sea, esa es otra anomalía que se cometió, que según se ha cometido, porque primeramente tienes que ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocasionó el derrumbe de esa iglesia que tenía más de 50 años. Se habla de que hubo algunas modificaciones estructurales hacia el interior. Ya incluso, fíjate, hay un video, anda circulando en redes sociales, donde unos muchachos, unos jóvenes, están comentando el video, y ese video está tomado desde afuera. Y ellos comentan de que se ve un tipo de luz y estallido de adentro hacia afuera. Entonces, hay muchas suspicacias. ¿Por qué también otra anomalía que presuntamente se cometió por parte de la Autoridad Estatal de Protección Civil Estatal y de la Fiscalía de Tamaulipas es haber retirado el escombro? Primero investiga. Ahora bien, dijeras, es que es la prioridad. Hay que sacar a los heridos o posibles fallecidos. Sí, pero tienes que tener una lista. A ver, familiares, ¿hay gente adentro? No, no hay. Entonces, déjelo así. No hay quien reclame a algún familiar herido. Bueno, sí, déjelo en los escombros. Vamos a investigar, pero ¿por qué movieron los escombros? Esa es otra inquietud de parte de la gente afectada. Ok. Antonio, esta situación del cubrir los gastos que se había hecho y que habíamos mencionado, se había hablado también de una funeraria que estaba abusando de los precios. También en días pasados hubo una denuncia en donde la COEPRIS decía que iba a buscar a sancionar a esa funeraria y que regresara, reintegrara los recursos al familiar de la persona fallecida. En este caso, con las autoridades, tanto estatal como municipal, ¿debería ser la misma acción? ¿Buscar resarcir este daño que se está manifestando? Sí, porque se prometió. Ese mismo día, como ya decimos, el manatario estatal, el alcalde de Madero, pues ahora sí que dieron su palabra de que se iban a apoyar a los familiares de los deudos y a las personas que estaban lesionadas en estos hechos. Entonces, creo que el compromiso de ambas autoridades obviamente ahí está y no creo que ninguno de ambos gobernantes no quiera ayudar a la gente. Creo que aquí, vuelvo a repetir, algo falló en la estructura gubernamental de ambos niveles y se tiene que investigar porque no solo se quede mal el gobernante, ¿no?, en turno, el alcalde o el gobernador, sino que la visión o el lado humano, que cómo nos está respaldando, cómo nos está atendiendo a esta gente que vivió estos hechos tan lamentables. Entonces, bueno, tiene que investigarse de manera interna, creo yo, y creo que deberían sancionar quienes fallaron ahí. Y en el caso entonces de que se compruebe que no se les dio la atención como debían, bueno, brindar lo que requieren. Si son gastos, recursos económicos, pues a veces apoyarlo de alguna manera. Incluso de aquí para adelante no sé la manera en que puedan, quizá, quien te ocupe rehabilitación, quien ocupe otro tipo de apoyos, brindarlo, terapia, incluso asesoría exactamente asesoría por parte de ambos gobiernos, no municipal y estatal. Entonces, creo que ahí es una tarea pendiente que me imagino que ambos, el gobernador y el alcalde, deberán atenderla inmediato. Ok, bueno, pues estamos hablando sobre una posible demanda en contra de la administración de la iglesia allá en Ciudad Madero tras estos lamentables hechos y contra protección civil. Yo los invito a que nos acompañe a la siguiente pausa comercial y enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 Un cereal de 310 gramos o más y llévate gratis. Cuatro pastas para sopa Hill Country Fair. O bien, aprovecha azúcar estándar de un kilo. Marca Hill Country Fair a $25.90. Vigencia al 12 de octubre. Consulta restricciones. En tienda y en línea. ¡Hey, chibi! Lo mejor para ti. Ma, me inscribí al IMSS desde acá. Y ahora usted ya tiene de seguro ahí en México. Hasta mis chamacos. ¡Qué bueno! Tu hermana también hizo su trámite como diseñadora independiente. Desde su compu. Si eres independiente o trabajas en el extranjero, afílate al IMSS y tú y tu familia tendrán beneficios de salud, jubilación, seguro de vida, incapacidad e invalidez, guarderías y más. Hazlo en línea. Con el IMSS tú y tu familia están más seguros. 80 años IMSS. Gobierno de México. Ya llegó la colchoniza a la Villarreal. Contamos con hasta 45% de descuento en todos nuestros colchones. Transforma tus espacios con nosotros y haz de tu hogar un mejor lugar. Aprovecha los grandes descuentos que tenemos para ti. ¿En dónde más? En Mueblería Villarreal. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en la mesa de análisis. El día de hoy nos acompañan Antonio Frausto, Víctor Muñiz y Oscar Pineda. Estamos hablando sobre las secuelas que deja este derrumbe en la iglesia de Ciudad Madero, en donde también platicamos fuera del aire, Oscar, esta situación que esta persona también denuncia o señala el hecho que bien comentaba Víctor del por qué remover los escombros, la evidencia, si bien él habla de que ya no había más personas a quien localizar, él habla de tratar de encubrir tanto a la autoridad eclesiástica como a protección civil. ¿Cómo es toda esta situación? Pues es que se presta al sospechosismo, ¿no? Y volvemos al punto, ¿no? Desde de origen pareciera que no se hicieron bien las cosas, ¿no? Entonces, si es... Escuchaba en la mañana un comentario que hacían aquí precisamente en el noticiero y decían, bueno, pues es que no es lo mismo una evidencia de una escena de un crimen que de un accidente. Sin embargo, sí es importante para efectos de peritajes contar con las estructuras, ¿no? ¿A dónde se llevaron ese material? No se lo llevaron a un laboratorio a investigar. Seguramente lo llevaron por ahí a... A tapar algún bache. A depositar algún bache o en alguna laguna. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Con el escombro. Al final de cuentas van y lo tiran en otra parte. ¿Quién dio esa orden? ¿Quién ordenó que se retirara? Bueno, creo que ahí sí se tiene que buscar. Porque eso es lo que nos hubiera dado un poco o nos debería dar un poco de luz para entender qué fue lo que pasó estructuralmente en la iglesia. Hay cuestión de la gente de inmensión público. Primeramente, investigar. A ver, ¿qué autoridad le ordenó retirar el escombro? ¿Por qué lo hicieron? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué los motivó a hacer eso? Y obviamente la autoridad que lo retiró tiene que justificar. Entonces, por eso es mi comentario. Si en ese momento la situación era tensa, era difícil, obviamente era para decir, a ver, ¿cuánta familia había aquí? No, pues había 50 familias o 40, las que existieran. Vamos a hacer una lista. ¿Creen que haya gente ahí adentro? Pues no. Entonces, sí, déjalo. ¿Y a cordonas? ¿Y a cordonas? Exacto. A cordonas, nadie entra, nadie va a entrar. Y el escombro, como tú bien lo mencionas, vamos a analizarlo en un laboratorio especial. ¿Por qué? Hay suspicacias. Hay gente que dice que podría haber sido provocado. Incluso esa pregunta, yo la lancé hace días en la red de prensa. Algunos se mofaron, se rieron de mí, pero bueno, eso es lo que yo escuché en las entrevistas que se le hicieron al momento a algunos de los testigos que estuvieron en la iglesia. Y es algo de lo que sigue pasando allá, ¿no? Si es un comentario que sigue circulando. Es un comentario. Una persona dijo a un medio de comunicación, yo escuché un fuerte estruendo. Antes del derrumbe. Antes de que se desplomara la techumbre. Ahora, ¿por qué no toman como una posible evidencia o como testigo a esa persona, decir, a ver, ¿qué escuchaste? Y vamos a investigar. ¿Pero ahora qué vas a investigar si no hay escombros? ¿Qué vas a hacer? Ahora, la función, repito, es el Ministerio Público Investigador quien debe citar a esas personas, autoridades estatales o municipales, por qué se retiró de escombros. ¿Cómo ves tú esta situación, Antonio? En donde, bueno, pues también ya algunos familiares o incluso víctimas, pues también destacaban que no se les había pedido precisamente opinión al respecto de cómo se habían dado las situaciones. Lo que veo que he estado haciendo aquí es que hay una gran incertidumbre. Hay que recordar que cuando hay un vacío en comunicación, información, obviamente pues se tiende a llenar de muchas maneras en este caso también especulaciones, rumores, etc. Entonces, aquí creo que más allá de todo eso falta que, lo que comentaba, que la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público, que es a quien le corresponde llevar las investigaciones, la fiscalía, pues salga y dé una declaración, dé una información mucho más precisa de las cosas. ¿Por qué? Porque ya estamos especulando, digo, no nosotros, sino en general la sociedad, que incluso fue provocado, que si se escuchó y fue una explosión, y esto sigue creciendo, cuando no hay una comunicación adecuada, una información precisa al respecto. Entonces, creo que es lo que le corresponde ya a las autoridades, a la fiscalía, aclarar, hasta lo que yo sé, bueno, dicen que retiraron los compros, creo que duró por lo menos 24 horas, no es que es un poco más, y lo que yo leí era que en ese mismo día o el día siguiente por la mañana, gente especializada de la misma universidad, voy a comentar, se llevó material. Yo entendí que con eso era suficiente para empezar la investigación, exactamente las muestras. Entonces, creo que, te voy a repetir, ha faltado eso. Es necesario que la autoridad competente salga ya para aclarar y acallar todo ese tipo de rumores, de suspicacias, de información, porque va a seguir la especulación, mientras no tengamos aspectos, puntos precisos, pues esto va a seguir creciendo y lamentablemente no abona nada, ¿no? Y por parte de las autoridades, ver en qué parte de la estructura falló en la atención a las víctimas y que se les dé víctimas y a los heridos, a las familias de las víctimas y que se les dé pues toda la atención, todo el apoyo posible que requieran por estos lamentables hechos. Creo que esos son los dos puntos que se tienen que atender ya por parte del gobierno y de las fiscalías. Bueno, para despedirnos y de manera breve, les comparto un comentario que nos llega, dice, buenos días, sobre el tema, creo que no tenía muros de concreto, estaba sobre pilotes de ladrillo, investigar bien, atentamente el señor Ramón Fas, es el comentario que nos deja. Y por último, Oscar, para despedirnos, hay quienes también incluso señalan que, bueno, pues a esta persona, digo, se ha visto en redes sociales los comentarios, que acusan que, pues, precisamente no va a faltar quien, algún familiar busque beneficiarse económicamente de esta tragedia. Para concluir, ¿cómo ves esta situación? Bueno, creo que todo puede suceder, en este caso, yo quisiera pensar que no es así, considerando la gran pérdida que tuvieron todos los familiares de estas víctimas. Ok, Víctor. Yo siento que, insisto, que la autoridad, para evitar que gente se aproveche, tienes que tener un listado de cuánta gente y cuántos gastos se estén haciendo por parte de los deudos. Entonces, yo siento que para evitar esto, tienes que tener un buen orden, decir, ¿sabes qué? Fue esto, sucedió esto, y en esto se te va a apoyar. Pero para que no se cuele más gente, es decir, es una listita, un orden. Si no es así, pues todo el mundo va a querer sacar provecho. Ok, Antonio, ¿cómo está esta posibilidad? pues también no queda fuera de lugar. Sí, nada más lo que el comentario que hicieron, ahí mismo dice, fíjate, creo que tenía, creo, o sea, no hay una seguridad, entonces se tiene que investigar adecuadamente y dar la información muy precisa. Y sería lamentable que fuera este caso o cualquier otro caso si se presenta, así que aprovechándose o quiera sacar provecho o de la tragedia, ¿no?, de la muerte de personas, de familiares, yo espero que no sea así y que esta denuncia que está haciendo esta persona pues sea, obviamente, totalmente verdadera, sincera, ¿no? Y vuelvo a repetir que las autoridades atiendan, las autoridades competentes atiendan ya lo que les corresponde. Así es, y no estamos diciendo que así sea, pero bueno, son los comentarios que nos llegan también y pues hay que ver todas las posibilidades, como bien mencionábamos aquí, pues lo importante sería hacer una investigación a fondo exhaustiva, pero dar a conocer todos los detalles para que sí, pues no se crean más suspicacias, ¿no? Yo agradezco a Antonio Frausto, a Víctor Muñiz y a Óscar Pineda que nos hayan acompañado esta mañana y bueno, a usted también, como todos los días, le agradecemos el favor de su atención a nombre de todo el equipo de ORT Noticias de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le agradecemos que nos haya acompañado y lo invitamos a que esté presente con nosotros también el día de mañana. que tenga un excelente día. Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.